Esta novia mía va a ser mi tormento De noche y de día, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita va a ser mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena, lo que te voy a querer Por llevarte a los altares, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Eres el amor con el que siempre yo había soñado Eres la novia sincera, con tu cara tan bonita y tu sonrisa tan bella Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro, tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena, lo que te voy a querer Por llevarte a los altares, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía